Santa Milonguita contra Vamos los Martes. Lindo partido, sobre todo para las chicas de Vamos los Martes que jugaron un partidazo. En el club italiano empezaban ganando 1 a 0. Con ese gol de Lucia Rosenberg, que fue la gran figura del partido. Ahí está de vuelta, con la pelota del equipo verde. Vamos los Martes, el remate se iba muy por encima del travesaño. Del arco de Santa Milonguita. Otra chance más, otro disparo desde lejos. Ni como Auro te muestra todo, te pone todas las jugadas para que disfrutes de Turenita. Acá el empate de María Laura Prado, 1 a 1 la historia entre Santa Milonguita y Vamos los Martes. Pero Rosenberg estaba on fire, estaba muy encendida. Iba a ser la gran figura del partido. En esta salvaban en la línea al equipo de Vamos los Martes. Era Prado quien intentaba marcar para Santa Milonguita, pero no podía. Y acá llegaba el segundo tanto. De Vamos los Martes, arriba por 2 a 1. Pero seguimos en el primer tiempo, otra chance más para Santa Milonguita. Una gran respuesta de la arquera Valeria Wirz, evitando la igualdad. Bien, la arquera de Vamos los Martes, la araña negra, toda vestida de negro. Valeria Wirz. Otra chance ahora para Vamos los Martes. Que quería aumentar el marcador. El cabezazo de Rosenberg. Por encima del travesaño. Nos vamos al segundo tiempo. Donde ahora sí va a liquidar el partido. Vamos los Martes porque va a empezar a convertir y a estirar la ventaja cada vez más. Con goles de Lucía Marán. Dos goles de la número 23. Y con Lucía Rosenberg. Fantástica, eh. Partidazo de la 26. Seis goles para ella. Seis goles. Terminó siendo goleada 9 a 1. Del equipo de Vamos los Martes. Ahí está de vuelta Rosenberg. Que marcaba, que festejaba. La alegría en su rostro. La bronca. En las chicas de Santa Milonguita. Ahí está de vuelta, fíjate. Una noche soñada. Para Rosenberg. Que seguía notando, que seguía llegando. Y que también asistía a sus compañeras. Impresionante el partido de la 26. Que luego del encuentro habló con Nicolás Moauro. Para contar sus sensaciones. Luego de esta goleada. Impresionante. De las chicas de Vamos los Martes. Ante Santa Milonguita. Seis goles para ella. Para Rosenberg. La gran figura. Ahí está. Mirá. Deja dos en el camino. Remate cruzado. Para anotar el último gol del partido. Fue victoria. Por 9 a 1. Hubo algunos errores que cometimos. Sobre todo en el primer tiempo. Algunos desajustes. Pero en el segundo tiempo realmente nos concentramos. Jugamos seguras a los pases. Y bueno, me pensé que ahí estuvo la diferencia. Bien. Seis goles. Sí. Tú casi la misma cantidad de goles que el equipo. ¿Dedicaste alguna especial? Sí. A mi novia, Paula.